Buenas tardes, hoy estamos haciendo un programa más de Radio Itacat, de la agencia de comunicación intercultural Itacat, proyecto que colabora con la Charcha Barcelona Antirumors. Y hoy tenemos con nosotros a Nadia Jaquín Fernández, ella es doctora en ciencias sociales y es la creadora del proyecto Myne Academia. Y bueno, hoy está aquí para explicarnos este proyecto porque justo en este época llevamos ya casi un mes encerrados en confinamiento debido al COVID. Creo que lo que nos propone Nadia nos podría servir muchísimo. Buenas tardes Nadia. Buenas tardes Omaira, gracias por la invitación, encantada de estar por aquí. Bueno, pues nos gustaría que nos explicaras cómo surgió Myne Academia. Sí, bueno, Myne Academia surgió por, bueno, un poco a raíz de mi paso por la universidad y durante, bueno, muchos años siendo investigadora, bueno, primero estudiante de máster, después estudiante doctorado y durante mucho tiempo investigando, me di cuenta de, bueno, ciertas cosas que tenían bastante margen de mejora en la universidad y entre ellas, pues cómo se cuidaban los procesos de trabajo. Por ejemplo, desde el momento en el que te piden, bueno, una investigación, un escrito de cierta envergadura hasta que lo puedes entregar, pues qué pasa entre medio. Me di cuenta que esto pues seguía siendo una caja negra dentro de la universidad, para lo cual pues teníamos muy poquito apoyo y pues mi idea por Myne Academia en cierta forma es abrir esa caja negra y ofrecer acompañamiento y herramientas para, bueno, la gente que está haciendo proyectos por escrito, que pasan también por un proceso, bueno, de investigación muy personal y pues poder llegar a esos productos escritos sin morir en intento, digamos. Exacto. Precisamente cuando comenzó el confinamiento, uno de mis compañeros me comentó que para alguien que estaba haciendo una tesis, ya sea una tesis de máster, una tesis doctoral, realmente la vida no iba a variar mucho, ¿no? En este confinamiento porque realmente se tenían que dedicar muchísimas horas a estar realmente encerrado, concentrado, haciendo lecturas y escribiendo. Entonces cuéntanos un poco cuáles son este tipo de herramientas que tú brindas desde Myne Academia. Bueno, por un lado, digamos que la forma final en la que yo ofrezco este apoyo son por un lado asesorías individuales para las personas que lo necesitan, que necesitan más aclarar una hoja de ruta o desenredar un nudo fuerte, digamos, en ese proceso de escritura de la tesis o de un artículo o incluso de trabajos de final de máster. También también he trabajado con gente que está haciendo el máster, que se complementan muy bien estas sesiones individuales con unos grupos de escritura que se llaman Calla y Escribe, que son una vez a la semana y tienen, bueno, varias ventajas, entre ellas, bueno, trabajar en conexión con otras personas, claramente con mi facilitación a nivel metodológico y de organización un poco de cómo transcurre la sesión, pero es un espacio compartido en el que, pues, un poco se ponen en común dificultades y también avances y sobre todo, pues, lo que hacemos es atacar problemas muy concretos de escritura, de planificación del tiempo, de autoorganización en general. Y, pues, más allá, digamos, de también estas sesiones de Calla y Escribe, estoy haciendo talleres específicos para un poco abordar problemas que tienen que ver con la autoorganización y la escritura últimamente. Sí. Sí, precisamente yo reconecté con Nadia porque nos conocimos hace como en el 2008, 2009, más o menos, que yo estaba haciendo mi máster y nos conocimos en el CIDO, en torno a una escritura de un artículo sobre interculturalidad. Y conecté con ella porque, precisamente, bueno, a través de LinkedIn empezó a promocionar estos talleres de Calla y Escribe, ¿no? En los que yo hice como un pequeño taster, ¿no? Por así decirlo. Y realmente es como, te da la posibilidad de escribir en compañía, de sobre todo en estos días donde cuesta mucho obtener una rutina y llevar un proceso de escritura en soledad también, siempre sirve muchísimo este acompañamiento que tenemos a través de estos grupos, ¿no? En el que se utiliza, bueno, llegó la promoción a través de hacer pomodoros, ¿no? Es una técnica que yo ya conocía, pero que no es lo mismo hacer un pomodoro yo sola y que me lo ponga con el app o con el reloj o simplemente, sino como ese compromiso de estar al otro lado de la pantalla. Personas que también tienen una serie de compromisos, dificultades y también que con pequeñas conversaciones también uno puede conectar y puede ayudar sin pensarlo a este trabajo diario tan complejo. Totalmente. Totalmente. Y realmente me da un poco, me abres la puerta que explique de qué se tratan estos pomodoros, ¿sí? Que en realidad son un complemento a las sesiones de Calla y Escribe, que son estas sesiones más de escritura, que son semanales. Los pomodoros son conexiones que hacemos cada mañana. El que puede o la o el que pueda se conecta y la idea es arrancar el día de forma pues muy enfocada. Se llama pomodoro porque viene de una técnica de, bueno, un ingeniero italiano que se inventó que trabajar de forma, bueno, sin distracciones durante 25 minutos descansando 5. O sea, tú puedes dividir una hora entre 25 minutos de trabajo enfocado, 5 descansando, 25 enfocado y 5 descansando. Hace que le permitas al cerebro pues procesar la cantidad de información que estás procesando mientras trabajas y sobre todo darle los respiros que necesita para poder mantener esa concentración en periodos largos de tiempo. Y viene súper bien en épocas de, bueno, esta era que nos toca de distracciones y de internet porque realmente te obligas un poco en compromiso con otras personas a hacer un trabajo pues sin distracciones durante un periodo cortito de tiempo. Entonces esa es una de las ventajas. Además que te permite arrancar el día pues con buen pie, enfocándote en las cosas que son importantes para ti y no dejarte marcar, digamos, tu día por obligaciones que te vengan de muchos lugares, por lo general el mail, ¿no? Cuando uno empieza el día leyendo el correo electrónico pues puede pasar que te dispersas y realmente nunca le dedicas esa atención a las cosas que son realmente importantes para ti. Eso es verdad. Y además hay otra relación, se establece otra relación con el tiempo cuando haces estos pomodoros, ya sea que descanses cada 25 minutos o cada 50, ¿no? Por ejemplo, estableces como, bueno, cada minuto que vale realmente lo estoy aprovechando, realmente estoy concentrada y como que obviamente la mente se distrae como dices bien tú, Nadia, en esta época que todo es dispersión. De pronto se me va el ojo para otro lado y de pronto digo no, no, un momento que tengo este compromiso, estos 25 minutos, que dice la intención, ¿no? Porque es interesante estos grupos que organizas porque realmente lo que uno al comienzo del día lo que establece es una intención, ¿no? Y es una intención que la dices en voz alta, la compartes y recuerdo también, por ejemplo, hay uno de los grupos con una de las chicas que recuerdo como sus intenciones y recuerdo cuáles han sido sus metas y a pesar de que han pasado varias semanas le he preguntado, bueno, ¿cómo vas con esto? ¿Ya has acabado este capítulo? ¿Cómo vas con esta lectura que dijiste que tardarías 10 horas, no? Como cosas de estas. Desde pronto al otro lado esta otra persona se sorprende y dice, guala, pero qué buena memoria que tienes, qué bien que te explico cómo voy, ¿no? Entonces también le permite a uno como ir trabajando acompañado y saber que al otro lado, no se sabe dónde porque nunca hemos preguntado dónde estamos, hay alguien que te acompaña y que te escucha, ¿no? Entonces, imagino que también eso es parte como de esta facilitación que tú haces, ¿no? Esta escucha como tan personalizada, ¿no? Que haces, que es un poco lo que he podido yo intuir en las sesiones que he estado. Sí, claro. Digamos que todo el trabajo que yo hago se centra, yo diría, en tres cosas diferentes. Por un lado es este parón de reflexión para realmente asegurarnos de que lo que estemos haciendo tenga sentido, un sentido vital, profesional, sin duda, pero sobre todo que tenga sentido en algo pues más amplio que no sólo cumplir obligaciones o estarle respondiendo a otras personas, ¿no? Esto es súper importante. Por otro lado, creo que nadie nos enseña realmente a escribir y a tener confianza en nuestras propias ideas. Entonces, este es otro, digamos, frente que tocamos mucho durante las sesiones de escritura en grupo y en las asesorías individuales también, en los talleres también, de hecho. Y la tercera cosa es un tema más como de planificación, más de gestión de proyectos, que de alguna forma inexplicable es algo que no se toca mucho cuando estamos, por ejemplo, en la universidad, bueno, en ese momento de formación para profesiones que muy probablemente tienen un gran componente creativo y de autoorganización. Digamos que es una de las cosas que yo sufrí mucho durante mi propio doctorado, ¿no? De no tener tal vez objetivos claros a corto plazo que me hicieran el día a día más llevadero y que tuviera pues una sensación de estar bien encarrilada y nuestra sensación de estar perdida constantemente, ¿no? Es una experiencia tan común, así que recogiendo todas esas necesidades diseñé, pues, una estructura que funciona bastante bien, incluso para tener en cuenta los aspectos emocionales del trabajo que hacemos. Exacto. Eso me lleva a pensar como a muchos memes que he relacionado con las personas que están ahí, ¿no? Como haciendo su tesis, pero también me hace pensar en algo que ya habíamos hablado anteriormente y es como la importancia del proceso y el aprendizaje que se tiene en este proceso, en este caso, en un proceso de escritura de una tesis y que muchas veces no tenemos este acompañamiento, no se le da importancia a ese proceso y una persona como tú o un proyecto como Main Academia es vital y me hace pensar también en estudiantes que tienen como su tiempo ultralimitado, que vienen aquí, digamos, como con mucho sacrificio, con una beca. Pienso, por ejemplo, en estos estudiantes de América Latina que, bueno, que muchas veces no, tampoco tienen como ese acompañamiento, ¿no? No solamente del proceso, sino un acompañamiento académico y cultural que requiere todo lo que dices, ¿no? También y emocional, sobre todo. Sí, claro. Bueno, es bien curioso que en realidad la universidad, bueno, y la Universidad Española ahora, pues muy en particular, se ha centrado mucho en los productos terminados, ¿sí? Lo digamos en este momento, bueno, llevo unos años viviendo en Madrid y es, digamos, la realidad que tengo más presente en este momento en la cabeza, pero bueno, esa ha sido mi experiencia con la universidad en general y es que de alguna manera se entiende que la persona que se matricula a un doctorado, a un máster, tiene que venir, digamos, de su casa, en cierta forma, con las herramientas que necesita para poder llevar a cabo las cosas, cuando es muy probable que la última vez que uno haya aprendido herramientas de escritura, lectura, síntesis, reflexión, etcétera, probablemente vinieron de la época del instituto, es decir, herramientas que uno aprendió para otros objetivos que no se adaptan del todo a las exigencias que tiene, por ejemplo, un doctorado o un proceso de investigación y de escritura, pero pues que a pesar de eso se dejan un poco a la responsabilidad del estudiante, entonces, aparte de eso, claro que lo he visto mucho en mi práctica profesional con Mind Academia, que hay un tema de que hay pues muchos estudiantes que están introduciéndose a la cultura académica también como algo nuevo, esto se da por descontado que todos sabemos cómo funciona eso, de investigar, de escribir, de trabajar por su cuenta, solos, encerrados, encabernados, pues casi, para pues utilizar un poco estas imágenes de memes, ¿no?, de la persona aislada por allá en un hueco oscuro estudiando, cuando en realidad la universidad está llena de códigos muy específicos que no necesariamente la gente tiene por qué saber cómo navegar, y a eso es muy probable que se le añada pues la dificultad de llegar nuevo o nueva a un contexto cultural muy diferente por un proceso migratorio, que es lo que comentabas ahora, que tiene pues unas dificultades añadidas para las cuales muy rara vez hay pues un apoyo específico para estos estudiantes en las universidades, ¿no? Entonces es como mucho al tiempo, ¿no?, y mucho al tiempo en un medio, digamos, en el que no se, o se tiende a no reconocer esto como una necesidad de acompañamiento, entonces desafortunadamente lo que termina pasando muchas veces es que la gente termina culpándose a sí misma, es como si hubiera un problema en uno mismo por una falta de inadecuación personal o una falta de capacidades, cuando en realidad creo que es un problema más estructural, más colectivo, pues incluso político, ¿no?, y de inclusividad en una institución educativa como la universidad. Entonces lo que yo hago, bueno, tiene todo esto en cuenta y es impresionante, ¿no?, como cuando tú tienes las herramientas que te abren una vía de acción, te das cuenta que todas esas cosas se practican, el escribir es una práctica, el investigar es una práctica, el aprender a hablar de tu investigación frente a diferentes públicos es una práctica y todo eso se aprende con un buen acompañamiento, con un contexto, digamos, que esté abierto a que pues no nacimos aprendidos, sino que hay cosas que hay que aprender con la práctica, pues es impresionante lo que se avanza en poquito tiempo. Es verdad, justo me haces pensar, por ejemplo, en el orden, ¿no?, en cómo organizarnos. Yo que he sido un poco caótica y dispersa en general, pensaba que eso era como un problema que tenía, que era como incurable, ¿no?, y leyendo mucho cómo resolver e intentando tener diferentes métodos de organización, simplemente tú puedes aprender, ¿no?, a organizarte, a ser disciplinado también, a comenzar cosas, a acabar cosas. Bueno, en general no he tenido problemas con comenzar cosas y acabar, pero sí me ha costado mucho como aceptar este proceso y saber que puedes aprender a organizarte, ¿no? Uno de las herramientas también que haces, haces un curso muy interesante es el Bullet Journal, que lo he comenzado a aplicar un poco también por el video que has presentado, que luego también lo enlazaremos. Y también es una herramienta que además en este confinamiento me ha permitido también pensar realmente qué objetivos quiero y realmente a qué quiero dedicar mi tiempo, ¿no?, y bueno, creo que también tenías algo que decir al respecto. Sí, claro, bueno, el Bullet Journal es un sistema, pues, que inventó otra persona, pero que de forma muy interesante ha generado una comunidad internacional alrededor de esta herramienta, que, bueno, por cierto, yo siempre la tengo conmigo, es un cuaderno, es una libreta, pues, en blanco que tú diseñas de cierta forma y, pues, un boli, digamos, son las dos herramientas principales. Y la otra cosa importante con el Bullet Journal es que te permite un espacio de reflexión y de autoorganización muy flexible, muy adaptable a, pues, diferentes formas de pensar, de trabajar, etcétera, y que le deja un espacio al error, a la duda, a, bueno, que los objetivos vitales van cambiando, cosa que en estos días de encierro y de coronavirus es especialmente evidente que hay momentos en los que hay crisis, crisis de sentido, donde los objetivos, pues, deben adaptarse, etcétera, y este sistema, pues, permite esa flexibilidad. Pues, como dices, estoy dando una vez al mes un taller de Bullet Journal explicando un poco los módulos básicos, las herramientas básicas que lo componen, pero a partir de ahí, o sea, el juego que hay, la forma de adaptar ese sistema a diferentes personas en diferentes situaciones es infinito. Así que, bueno, sí, los invito, bueno, a ver mi vídeo, sin duda, pero, bueno, hay un montón de recursos en internet para, pues, la gente más autodidacta, investigadora, para la que quiera, pues, un poco probar sus propias cosas. Hay un montón de información allá afuera para probar. Y también nos explicabas que en breve harás un taller también muy interesante, ¿no? Sí, bueno, esto surgió a raíz de, bueno, este confinamiento y de este proceso que yo creo que todos y todas estamos viviendo un poco al día a día sin saber muy bien para dónde va esto, ¿no? Entonces, lo que sí me pasó en un momento es que me di cuenta que lo que los primeros días de este encierro parecían tan increíbles y tan surreales empezaron poco a poco a volverse normales ciertas cosas, ¿no? Y pensando en esto que estaba pasando, me entró un poco de angustia existencial de decir, bueno, ¿y qué pasa si a pesar de que nos damos cuenta de que hay un montón de cosas que queremos cambiar? No solamente a nivel, pues, político, social, pero también en nuestras propias vidas. ¿Qué tal que salgamos el día de mañana a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Que, digamos, la inconformidad es un primer paso excelente, digamos, para el cambio, pero me di cuenta que, pues, por ser seres humanos, ni más ni menos, lo más probable es que si uno no concreta, digamos, acciones que, pues, lo lleven uno a hacer las cosas de forma diferente, lo más normal es que, pues, sigamos haciendo lo mismo siempre cuando tengamos otra vez la libertad de movernos y encontrarnos, ¿no? Entonces, el taller es básicamente facilitar ese parón, digamos, de reflexión y la metodología es básicamente unas preguntas, unas preguntas que intentan encaminar, encaminarnos, ¿no? A encontrar otra vez un sentido vital y profesional en un momento de crisis como este. Cada uno y cada una, digamos, que responde sus propias preguntas, pero sí que facilito el contexto, pues, para que este parón de reflexión ocurra. Y esto será mañana, viernes, bueno, 17 de abril. Bueno, no sé muy bien cuándo vaya a salir la entrevista y si llegará tiempo, pero, pues, las personas que estén interesadas en venir. Este es un taller abierto y gratuito, así que todos y todas bienvenidas. De acuerdo. Bueno, intentaré que es, que es, porque al ser este sistema así más fácil de editar, que se está grabando ahora mismo, intentaré que sea así. Y, bueno, no sé si hay alguna cosa más que quieras agregar, invitar a las personas que vean la web, es MyAcademia.net, lo colocaremos también en el enlace, en la descripción del vídeo. Y no sé si hay alguna cosa más que nos quieras explicar, Nadia. Bueno, un poco eso, invitar a la gente a que eso, explore mi web en el blog. Van a encontrar bastantes recursos útiles para implementar y, bueno, un poco ir reorganizando el día a día de trabajo de una forma diferente, con una actitud, pues, más optimista y un poco con la convicción de que, como te decía antes, todas las cosas son susceptibles de ser aprendidas y practicadas. Así que ahí van a encontrar un montón de información. Los invito también a que se conecten con mi newsletter, porque ahí voy anunciando oportunidades de talleres y de cosas interesantes que voy anunciando dos veces por semana, de hecho. Así que, bienvenidos y bienvenidas. Pues, muchísimas gracias, Nadia. Muchísimas gracias por crear este proyecto tan necesario, no solamente en este tiempo, sino en general, que puede servir a personas no necesariamente que hagan tesis, sino en general, que quieran mejorar su capacidad de trabajo, de concentración, de organización, con todas estas herramientas que nos compartes. Y, pues, nada, decirte que tienes aquí este espacio para cuando quieras comunicarnos nuevos proyectos o nuevas ideas, que también estás aquí súper invitada. Te agradezco, Mayra, muy contenta por esta invitación. Y sí, creo que es muy importante seguir creando espacios inclusivos, donde un poco rompamos con este lado, pues, más elitista, tal vez, de la universidad y la investigación. Así que, bueno, por aquí continuamos. Es verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti.